Buenas gente, acá estamos en un nuevo video de Action Derek. Les voy a mostrar mis últimas creaciones, que son estos blades de la película Puppet Master, película de cultos de los 80. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esta es mi obra maestra. Blade Puppet Master. Bueno, voy a hacer la review de este blade, hecho artesanalmente, ¿no? Completamente artesanal. Voy a contar qué es lo que contiene este blade, ¿no? Por ejemplo, el gorro. El gorro se lo podés sacar. El sombrero, mejor dicho, no, gorro. Se lo podés sacar. Está hecho de una tela especial, ¿no? Tenemos la ropa acá, el saco, que es una gabardina, medio satinada. Me gustó como... Me gustó esta tela. Es una tela de calidad, ¿no? Todo tela de calidad. La verdad me gustó como queda esta tela. Acá tenemos otra gabardina también, elastizada, que es la parte de atrás. Si ven los detalles de la pintura, no es una pintura lisa. Tiene detalles. Me puse a ver muchas fotos de Blade y Blade suele tener detalles en la pintura, como de suciedad o de raspado. Normal, ¿no? Si el muñeco va por ahí, caminando y matando gente y haciendo de la suya, es normal que el muñeco tenga... Bueno, vemos, ahí está. Está tocando Javi. Vemos que tiene movimiento en la boca. Bueno, hay blades que tienen el pelo, este pelo, esta especie de piel, sería... ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos ese pelo, que sería el más clásico, el primero, que es como de peluca, canecalón. Y este pelo, una piel sintética, no sé, que es bastante suave. Esto está cosido, está todo hecho con máquina, para que sea más prolijo. Esto, si quieren, les voy a mostrar que se puede. Esto está hecho a mano. Está pegado y cosido también. Esto lo cosí a mano. Por ejemplo, esto no tiene máquina. Esto, por el terminado, está hecho con máquina. El pantalón también. El pantalón es una tela de traje. Tela de vestir, de verdad, digamos, una tela de... Elegí una tela de pantalón de vestir, ¿no? Esto también es una tela más gruesita. O sea, tiene todas diferentes telas. Ninguna tela es igual a la otra. Bueno, los zapatos tienen como una especie de borceguitos. Ahí le puse hasta cordones. Tiene cordoncitos. Esto también lo hice a mano. Está pegado. Esto es cuerina. Y bueno, ahí tiene... Fíjate en la parte de abajo. Tiene como la suela. Detalle, ¿no? Detalle es que se agradece. Bueno, la articulación está completamente articulada por todos lados. Se articula para allá, para acá. Se articula esta parte. Esto se mueve, obviamente. Tiene articulaciones acá. El torso sería. Las piernas completamente articuladas para donde quiera se articula. No sé si mencioné esa escala 1-1 de la película. Me puse a averiguar la escala. O sea, de la escala original. El ojo tiene un imán. Esto me dijo Javi. A mí no me gustan las tachas, las cosas. Porque tienen unas tachitas. Sí. Me dijo... Javi, nada. A mí no me gusta que tenga los clavitos. Pero viste, en la peli... El tipo Blade suele sacar los clavos del ojo. Pero a veces no, no los tiene. Entonces vos lo podés tener así. O... Donde podés poner... Ves que tiene un imán ahí. Y luego se te lo acomodás unido. Queda genial. Y de ahí, cuando saca los pinches dedos. Ese es un detallito más. Bueno. Y esta parte... Acá también le hice detalles de pintura de... Del cobre como si estuviera... Graneado ahí o... Sería como si fuera baneado un cobre, viste. Que está raspado y se ve el metal abajo. Bueno, está todo pintado... Pintura cromada. Onda que parezca metal esto. Todo plástico, no es metal. Y bueno, tiene esos detalles, ¿no? De batalla, digamos. Normal que vendría el muñeco. Bueno, el muñeco cuesta 34.900. Así que ya saben, si los quieren. Si quieren un Blade. Se lo piden a mí. O se lo pueden pedir a Javi. También... Javi es mirada ahí, ¿no? Tiene stock de un Blade. Lo podés tener sentado. Lo podés tener en tu vitrina. O lo podés tener sentado. Y tomar la cabeza también, obviamente. La cabeza no se le puede sacar, no? Aviso, porque... Ya está como incluida en el cuerpo. Y le ponés el sumulero. Y le ponés a Blade. Sentado. Y podés tomar el té con el chingos. Espero que no se te guste. Tomás el té o el café. Ándale un tambor más el café con leche. Bueno, eso es todo, gente. No sé. Espero que les haya gustado. Esta review de Blade. De Paper Master. Y nada. Denle like. Si quieran. Suscribanse también si tienen ganas. Y nada. Nos vemos en la próxima edición. En la próxima... No puedo hablar, boludo. Nos vemos en la próxima edición de Action Direct.